En este momento. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que para nuestra sociedad rural es un gusto, un orgullo muy importante. La concurrencia que veo, no pensé que iba a ser un tema que iba a apuntar semejante cantidad de personas esta tarde aquí. Pero bueno, esperemos que lo que puedan escuchar y poder preguntar sea para realmente quedar satisfecho las expectativas, las dudas que tenían todos los que han asistido hoy acá. Un poco por ahí agradezco en primer lugar la presencia de todos ustedes realmente, como lo dije anteriormente. Y después la presencia del intendente, del diputado Barrio Nuevo, que está presente y creo que hay otros que van a venir. No tuvimos una confirmación formal de quiénes venían, por eso no lo hemos anunciado. Por ahí los medios me han preguntado en su momento quiénes venían. Y bueno, al no tener una confirmación, preferí no dar nombres o algo parecido, porque creamos una expectativa que después no se puede cumplir. Y bueno, también tenemos presidentes de otras sociedades rurales que nos están acompañando. Hay gente de otros departamentos también. Y un poco pasando directamente a lo que va a ser la reunión, hemos pedido un poquito que nos hagan una introducción a gente que hace varios años está trabajando. El caso de la señora Mabel Moulin, de la señora China de Moulin, que permanentemente han venido trabajando en esto y creo que tienen mucho más experiencia o conocimiento o datos de lo que podemos tener nosotros los integrantes de la Comisión de la Rural. Y después, llegado el momento, le vamos a dar la palabra a los que quieren hacer preguntas organizadamente y también le vamos a dar la palabra al diputado Barrio Nuevo, que me pidió que él quiere dar una explicación, un comentario con el mayor de los gustos. Y luego, si es necesario, hacer un petitorio, si la concurrencia lo cree conveniente, al finalizar la reunión, eso es hacer un petitorio para luego pasarlo a quien corresponda. Si les parece conveniente, lo hacemos, si les parece no conveniente, no se hace. Y bueno, no sé si por ahí no me olvido algo, pero lo iremos comentando con el transcurrir de la reunión. Muchísimas gracias.